Ya conocedores de que el grafitero acababa de morir en la clínica Chayo, altos oficiales de la policía se fueron hasta el sitio de los hechos. Allí autorizaron la compra de un arma para que fuera colocada cerca de donde cayó muerto el joven grafitero. También llegó el asesor jurídico de la policía Héctor Hernando Ruiz, quien empezó a impartir las primeras instrucciones para desviar la verdad de lo sucedido. Esta arma fue comprada esa misma noche en un CAI a otros dos policías que en tiempo récord la llevaron hasta la escena del crimen. Así lo confesó el uniformado que acompañaba a la gente que disparó contra Diego Felipe, quien le contó la verdad. Y él me dice que él le compró una pistola por 500 mil pesos a un subteniente Tobar y al compañero de patrulla Tobar del primer turno. El mismo Larcón me dice que ellos la fueron a disparar a un caño y por eso el doctor Ruiz llama al señor que estaba en la ventana para que bajara, mientras la patrulla, el subteniente Tobar y su compañero de patrulla colocaban el arma de fuego. Yo asombrado le pregunto, ¿y mi coronel Arevalo permitió eso? Y Larcón me responde que sí, que el coronel quería colaborar. Yo quedé sorprendido porque para esa época yo llevaba siete meses en la policía y nunca había visto nada semejante. Ante la actitud de este patrullero, el abogado de la policía Héctor Hernando Ruiz lo increpa para que mienta y proteja a los altos oficiales que llegaron al lugar. Y me dijo a ver Rodríguez, lo que pasa es que aquí hay oficiales superiores que ya le colaboraron a Larcón para evitar un escándalo porque un muerto en el norte de Bogotá era un escándalo y que ese testimonio no le servía y que no fuera a nombrar a mi J2, coronel Vivas, que le manda a decir que ni siquiera lo nombre. Más tarde, el mismo abogado Ruiz presuntamente comienza a amenazarlo. Mijo, lo que pasa es que a un señor coronel o a un oficial superior le ha costado mucho su carrera y ellos no van a dejar que usted o a Larcón se lo dañen. Me dijo que no comprometiera a ningún oficial superior o si no, tanto mi familia como yo corríamos peligro, en especial la de mi familia. Me quedé ahí como incrédulo. Por eso en las últimas horas este patrullero pidió protección a la fiscalía pues las amenazas al parecer siguieron. Solicito protección para mi familia y para mí porque los señores oficiales superiores son peligrosos. Mientras tanto, tres días después, una teniente de la policía identificada como Lady Perdomo comenzó a buscar afanosamente al conductor de una buseta que coincidencialmente había sido víctima de un atraco cerca a la zona del crimen, pero el día anterior, es decir, el 18 de agosto. Según las investigaciones de la fiscalía, de esta manera intentaron hacer creer que Diego Felipe había sido el asaltante de la buseta, con lo cual, de paso, soportaban la hipótesis de que el grafitero murió en un enfrentamiento, pues ya habían reportado el supuesto hallazgo del arma comprada que antes no había aparecido. Estando en la casa me vuelven a llamar al celular y se identifica una señorita que dice ser la teniente Lady Perdomo, de la policía, y me dice que si por favor nos podemos ver en el 20 de julio, que ella necesita hablar conmigo personalmente. Eran más o menos las 4 de la tarde de ese 22 de agosto de 2011. Yo salgo hacia el 20 de julio en compañía de mi hijo y de mi esposa. Me encuentro con ella, la teniente Perdomo, en una cafetería y dice que a mí me toca poner la denuncia, porque yo no había puesto a un denuncio. Y es cuando en todo este escándalo aparece el general Patiño, quien entonces era el comandante de la policía de Bogotá. Según el conductor, el alto oficial es quien lo convence de que ponga la denuncia por el atraco de la buseta y además le hace un regalito. Nos fuimos para el CAI del 20 de julio. Allá en el CAI esperamos como unos 10 minuticos cuando llegó una patrulla. De allí se baja el general Patiño. Ahí viene un agente uniformado joven y saca un computador portátil. Yo le di la denuncia. El general Patiño me dice, cuente todo cómo fue. Como yo iba con mi hijo, el general se puso a preguntarme por mi hijo, que si estaba estudiando y saca dos bonos de 100 mil pesos y se los regala a mi esposa para que comprar en el éxito lo que quisiera. Según el conductor, fue la presión de la policía la que lo llevó a presentar la denuncia que antes no pensó hacer. Prueba de ello fue que con esos mismos datos me ubicaron el día 22 de agosto de 2011. Pues porque en principio yo no iba a colocar ninguna denuncia. Ya me habían robado. ¿Ya qué? Pero ante la insistencia de la policía me tocó formular la denuncia. La sorpresiva presencia del general Patiño en el CAI, donde el busitero fue convencido de que denunciara al atraco, fue corroborada varias veces por la fiscalía, gracias a otro testimonio, el del patrullero que fue citado al mismo CAI a tomar la denuncia, precisamente a la misma hora en que estaba el general. Según los testimonios, una vez redactada la denuncia del atraco, el conductor de la buceta fue llevado a los medios de comunicación para que dijera que Diego Felipe fue quien lo atracó. Esta tarea presuntamente la cumplieron un coronel de apellido blanco y un periodista de la oficina de prensa de la policía. Luego viene un señor Carlos, un señor de civil pero tiene un carnet de policía que dice prensa. Es carnet blanco con verde y me dice que me toca ir a dar una entrevista a City TV. Me preguntaban que si el muchacho era el que me había robado, que si era el mismo que habían matado. Yo les decía que sí, que él era. La fiscalía obtuvo otro demoledor testimonio del teniente Rosenberg Madrid, quien confesó que el mismo asesor jurídico de la institución lo abordó para que su declaración no fuera a perjudicar a los altos oficiales ya implicados en el escándalo. Me manifiesta el doctor Ruiz que para que coincida en la línea de defensa que tiene la policía sobre el caso, yo debo hacer cinco aseveraciones en mis próximas declaraciones, que al momento de llegar al lugar de los hechos, yo debía manifestar que había visto el arma de fuego, lo cual no era cierto. El mismo oficial Madrid denunció que en una siguiente reunión, en una cafetería frente al comando de la policía de Bogotá, fue amenazado de muerte si persistía en negar que en la escena del crimen había sido encontrado un arma. En esta reunión el señor patrullero Navarrete manifestó abiertamente la intención de matar a quien no declarara como ya se había acordado, ya que según él no iría a la cárcel por un delito cometido por otra persona. Al finalizar dicha reunión, me percaté que el señor patrullero Navarrete había grabado dicha conversación. Con estas pruebas la fiscalía sigue analizando la posibilidad de llamar a interrogatorio al general Patiño, cuyo ascenso está embolatado por estos hechos, para que explique por qué razones trató de convencer al conductor de la buceta que denunciara. Además, por qué razón le regaló 200 mil pesos en bonos. Lo cierto es que la fiscalía también va a involucrar a otros oficiales, incluidos coroneles, en los próximos días.